En promedio, un incendio estructural por mes atendió el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón en lo que llevamos de 2022. El Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón ha atendido lo que llevamos en el año 7 incendios estructurales, dirigido propiamente a casas de habitación, cabañas, y tenemos un incendio que es determinado por departamentos en el centro de la localidad de Pérez Celedón, donde hubo daños en una zapatería. Los problemas en la instalación eléctrica aumentan el riesgo de incendios en estructura durante la época de lluvia. Todo lo que tiene que ver con los cortocircuitos, ¿verdad? Por eso, para las fechas de los inviernos, para la temporada del invierno, nosotros hacemos un llamado a los usuarios para que hagan previsión de los sistemas eléctricos en las casas de habitación, para que cuenten con todos los dispositivos de seguridad. El uso de detectores de humo es una de las recomendaciones de los expertos del Cuerpo de Bomberos para evitar situaciones de riesgo. Se ponen en los aposentos donde se consideren necesarios y él emite una alarma sonora, precisamente, que lo que hace es que llama la atención, alerta a los usuarios para que haya rápida una evacuación de la estructura y proceder a llamar inmediatamente al 911 y alertar a la institución del Cuerpo de Bomberos. El uso correcto de los detectores es muy importante. Atender la emergencia de forma temprana hace una gran diferencia. Que él esté colocado en la parte alta del cielo raso, en la parte más alta de la vivienda o en los lugares determinados y específicos que la persona así lo requiera. Puede ser sobre el área de la cocina, donde se puso muchos incendios, puede ser una habitación, puede ser una sala, puede ser una biblioteca, puede ser un garaje donde la persona desea instalarlo. Por eso es que la determinación de un fuego temprano en su fase incipiente es necesaria. Que eso es lo que nos ayuda precisamente el detector de humos. Detectar el fuego en la fase inicial, en el momento que podemos todavía tomar decisiones y en el momento que todavía podemos evacuar una casa. Una casa de habitación puede quemarse en 3, 4 minutos, muy rápidamente. En la página www.bomberos.go.cr está disponible una guía para que las familias armen un plan de emergencia. Es un plan muy básico, pero como usted bien lo menciona y lo señala, puede hacer la diferencia por salvar nuestra propiedad o por salvar la vida de los ocupantes. Trae una guía muy rápida de cómo debemos elaborar el plan con algunos consejos y en la parte trasera vienen algunos de los ítems que hay que identificar para contar con el verdadero plan de emergencia. Lo más importante es ejecutar una práctica con los niños de casa. Hacer una práctica con los papás, hacerlo en la noche, hacerlo en el día, hacerlo en algunas condiciones específicas y que los niños tengan esa práctica, que los niños sepan qué hacer en caso de un incendio. Eso es lo más importante. Y tenemos un lugar pequeño para poder dibujar el croquis de la casa para que los niños, los más pequeños de la casa, estén identificados con ese plan de riesgo. A la hora de un incendio, la salida más rápida puede hacer la diferencia para evitar una tragedia. Y el plan de seguridad, el plan que nosotros tenemos es precisamente poder determinar cuáles son aquellas salidas que nosotros podemos tomar en nuestra casa de habitación y si hay que hacer alguna remodelación o si es necesario hacer alguna reestructuración en la casa, pues identificarlo en un momento de calma, en el momento de paz, para que cuando haya un momento de emergencia podamos determinar cuál es la mejor ruta. El último incendio estructural registrado aquí en Pérez Celedón fue la semana pasada.